¿Cuántas veces nos hemos encontrado en situaciones en que compramos algún equipo electrónico y éste presenta una falla de fábrica? Lo que deseamos en ese momento es que ese equipo sea revisado y reparado a la brevedad por personal certificado. En Portentum contamos con un centro de servicio en donde tenemos personal certificado por el fabricante para poder apoyar a nuestros clientes en el caso de que sea necesaria alguna revisión o reparación de los equipos adquiridos. Nuestro centro de servicio puede atender cualquier tipo de problema dando un tiempo de respuesta no mayor a 72 horas hábiles. Realizamos revisiones de producto sin costo alguno, garantizando una buena calidad y rapidez en la solución del problema o falla. Además de contar con una sección en nuestro portal web en donde podrás consultar a detalle el estatus de tu equipo en servicio. Flash Portentum, información en un minuto.